...a distintas ONGs de la zona, un acción similar por el lugar en la localidad caritana de Artos del Ángel. Hemos venido a hacer esta protesta en este gran supermercado que es Carrefour, expropiando alimentos de primera necesidad para entregarlo en un banco de alimentos en la comarca, bien en los ayuntamientos, bien en la Curroja, donde realmente nos lo admitan, para repartirlo a la familia. ¡Ni tu ni nadie hay que me calle! ¡Vivo gasmía! ¡Vivo gasmía! ¡Vivo! 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 ¡Mas de 10! ¿No tienes nada que contarte? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué no quieres comer a pat―a te? ¡Parte callame a� cabracha pesate! ¡Que la tuya es un vuelto para el inาน! ¡Es más grande! ¡Tengo con barcos rescates pega las soles que me saben cuando lo sabes si te lo haces! ¡A mí me suba un cuero con cove las mujeres bailes! ¡Per partido deوف la que muero al teño como unendo! ¿Y lo sabbés? ¡Y lo sábés de meridificulave queria que la canad texting mas Death dental para él el payone ¡¡Oswps! que ¡no os pasa el malo por ella a ver! ¡Pero! ¡¿Qué pasa tú!? ¡Perstopa ser mis botheonom de El blanco es un tic, el blanco es un tic, el filante a mi hermano no pasa de ser un culano Antes y más de tipo duro y ahora vas de fric Tú eres rap de poda, ¿cómo te sobran? Te caña de respliega, de poda, cara a los que cojas Que si tú te echas de marca, tú no te echas de marca solo Que sí, vas a operarte de color Yo no te necesito, digo que necesito lo que escribo No vine a la gente, ni tampoco alimentar más monedas La revolución es mi motivación Tú eres el típico, como te pido Yo estoy en un gramo, y no te pierdas de respeto Esperas que marea, si no se marea Aunque suba la parea, tu espectáculo Recuro si intentas estación, tu palacio está vacío Tu cabeza tiene precio, yo represento a quien no tiene tanto Si volamos idiomas, o el inglés, o el esperanzo Excepto la autofísica del movimiento, en el grito del rock Y en verdad, rezo Y limpia la cara, que mis mentas son malas Cuando las botes de las calles hablan Y en las calles así, que esto es muy viejo y canino Vivimos en América, pero no hay que ir aquí Me quedo en la mano, como el deludio, a mi vida, a mi vida, a mi vida Tu sos del telescopio, suelo, con lo sobrevivido Es mi tuve, es un granos, que eres tú, mi don Y apretes, yo no me escucho, vamos a este otro Es hoy que viene y es chulo Tienes la razón, a mi chica, no me escucho, ni tú, a mi corazón Así que la fuga A mi caro es tu lugar A mi caro es tu lugar Cuesta que empece, mejor quiero subar Los que van a empezar a subir Bueno, bueno Los años y los kilos pesan